Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús Primera de Corintios capítulo 11 versículo 17 en adelante vamos a leer todos unánimes juntos Pero al anunciaros esto que sigue no os alabo porque no os congregáis para lo mejor sino para lo peor Pues en primer lugar cuando os reunís como iglesia oigo que hay entre ustedes divisiones y en parte lo creo porque es preciso que entre ustedes haya disensiones para que se haga manifiesto entre ustedes los que son aprobados Cuando pues ustedes se reúnen esto no es comer la cena del Señor Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y unos tienen hambre y otros embriagan Pues que no tenéis casa en la que coman y beban o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada Que les voy a decir los voy a alabar en esto no les alabo Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado Que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad, comad, comed Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido Hagan esto en memoria de mí Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa La muerte del Señor anuncian hasta que Él venga De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes Y muchos duermen Si pues nos examinamos a nosotros mismos No seríamos avergonzados Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor Para que no seamos más condenados con el mundo Así que hermanos míos Cuando se reúnen para comer Espérense unos a otros Si alguien tiene hambre que coma en su casa Pero no se reúnan para juicio Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fue Vamos a orar Padre Celestial Estamos agradecidos contigo de tener esta reunión Esta comunión Esta asamblea Esta iglesia Señor Padre que podemos compartir los unos con los otros Que ni siquiera Señor Las medidas sanitarias Señor Nos pueden separar Sino que mantenemos la comunión Por medio del Espíritu Santo Que está en nosotros Somos un cuerpo Porque tú nos diste a beber De un mismo espíritu Señor Entonces estamos unidos en la fe Señor Estamos unidos en la palabra Estamos unidos en el nombre de Jesús Estamos unidos en la sangre que has derramado por nosotros Estamos unidos en el cuerpo Señor Que es tu iglesia Padre Celestial que nosotros entendamos Ayúdanos a entender Gracias te damos por este tiempo precioso Bendice la palabra En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén Pueden sentarse Bueno yo tengo que confesarles Que durante muchos años Había estado predicando esta porción de la escritura Sin un entendimiento correcto Hasta el jueves que nos reunimos Con los pastores y el pastor John Estuvo dirigiendo la enseñanza Y yo pude entender Porque yo me centraba En Corintios capítulo 11 Versículo 23 al 34 Pero me olvidaba Que realmente esta cuestión Que está tratando Pablo Comienza desde el 17 al 22 Y el origen, la razón, el motivo Por el cual está Pablo hablando todo esto Que habla del 23 en adelante La génesis de esto La razón de esto Está en el 17 al 22 ¿Qué está pasando? Y es un elemento tan importante Que por eso quise predicar hoy Que es la cena del Señor Que estamos viviendo en la cena Tocar este elemento Porque para nosotros Rendir el culto Es algo demasiado importante Y mire que el Señor Nos ha desbaratado todo El Señor ha cerrado los templos Para que nosotros entendamos ¿Qué significa rendir el culto? El Señor nos tiene ahora Congregados en la casa Mire un momento al que está a su lado Esa persona es su iglesia Esa persona es su iglesia Esa persona es por la que Jesús Derramó la sangre Esa persona es la que Jesús Compró con su sangre ¿Usted sabe qué tan valiosa es esa persona? ¿Usted sabe qué tan preciosa es? Oiga, lo precioso no son los vasitos De acero inoxidable Para conservar la asepsia Lo valioso no es Que el templo sea santo Y no puedan entrar los perros Me encanta Me encanta que ahora a usted Le toque celebrar el culto Ahí con su perro y con su gato ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a sacar por la ventana? No puede, ¿no? Estoy siendo irónico Porque nosotros Hicimos una zona pet Para las mascotas en la iglesia Porque mucha gente venía con el perrito Y se quedaba afuera en la puerta Mirando desde la puerta Y no podía rendir el culto bien Usted sabe, hoy en día Nuestra cultura Es como cuando la gente No tenía carro en Bogotá Las iglesias las hacían sin parqueadero No importaba Usted ve las iglesias antiguas La iglesia bautista Que hay como en la 28 En la 32 Con séptima Pues no tiene parqueaderos Si usted ve La primera iglesia cristiana En Bogotá Que está al frente De la Universidad Nacional Es una iglesia Creo que es presbiteriana O metodista Esa iglesia no tiene parqueaderos Porque en esa época Toda la gente andaba de a pie En Bogotá Pero hoy en día Una iglesia sin parqueadero Hermano Pues difícil Porque todo el mundo Anda en carro Por el trancón Por las distancias Por el tiempo Pues entonces Las iglesias tienen parqueaderos Y hoy en día El Estado exige Que las iglesias Sepan Llegan el día En que el Estado Exigirá que las iglesias Tengan zona pet 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 significa mascota Entonces nosotros Nos estamos adelantando Y entonces Alguna gente se incomodó Pero como Como con perros Eso no Y como nos quitan Nuestra silla Y usted no tiene silla En la iglesia La iglesia La iglesia hay 350 Silla Entonces usted puede Sentarse No pero a usted le gusta Es ahí Ahí donde el perrito Preciso Pero no solamente Hicimos zona pet También hicimos Zona para los sordos Y por eso Estamos transmitiendo En lenguaje de señas Y hubo Usted sabe Que hay gente tan mala Que hubo gente Que se molestó Porque estábamos Haciendo traducción Al lenguaje de señas Es que me distraen Si yo sé que usted tiene TOC Trastorno Obsesivo compulsivo Yo sé Pero también crearemos Una zona para los de TOC Si Ahí Un cubículo apartado De todos Donde usted Tenga ahí una Un vidrio polarizado Para que no lo puedan ver a usted Estoy siendo irónico No le voy a hacer Zona de TOC Hicimos la zona Para los No la hicimos Es que queda más fácil Que ellos queden adelante Y estén viendo al traductor ahí Por eso apartamos Con unos carteles Pero la gente venía Y quitaba los carteles Y se sentaba Este es mi puesto Hicimos unas zonas indicadas Para los discapacitados Para que Si hay un temblor Pues ellos salgan corriendo No pueden salir corriendo Tienen que empujarlos Entonces para que no estorben En la salida Y no atropellen a la gente Si entiende que es para facilitar Esta comunión con los santos Y la gente se sienta agradada Y pueda venir Y no tenga problemas Facilitarnos la vida Facilitarnos La comunión entre santos Pero mire lo que hizo Dios Por estar usted fregando Con lo de los perros Nos sacó del templo Es por su culpa Oye Y entonces ahora A usted le toca Con su perro Y con su gato Rendir el culto Y ahora su casa Se convirtió en el lugar santo ¿Entiende lo que está haciendo Dios? Que nos está mostrando Que la santidad No está en la forma Sino en la esencia En el espíritu En nuestro ser Y que lo santo No es las cosas Sino las personas Mi hermano Es templo Lugar santo de Dios Iglesia Y si yo no entiendo eso Yo no estoy discerniendo No estoy entendiendo No estoy comprendiendo La sangre Y el cuerpo De Jesús Por eso tan Tan importante Esta predicación Porque nosotros Tenemos que aprender ¿Qué es ser iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es el templo? ¿Qué es la sangre? ¿Qué es discernir El cuerpo Del Señor Jesús? ¿Qué está pasando Aquí en Corinto? Dice Pero al anunciaros esto Que sigue No os alabo Porque no os congregáis Para lo mejor Sino para lo peor Imagínense Esta gente de Corinto Estaba convirtiendo El culto La reunión La asamblea Hay gente que no entiende Que la palabra iglesia Significa la congregación De los santos Y no importa Si son dos o tres Pero fíjense Tienen que ser ¿Qué? Dos o tres Claro Las personas Que están solitas Pues bueno Aquí estamos Más de dos conectados No se preocupen Dice Ay pero yo estoy solito Si es depresivo Ay yo estoy solito Nadie me quiere No se deje No se deje El diablo hermano Rompa todas las mentiras Del diablo Nunca he estado solo El Señor Siempre ha estado con ustedes Esto no es una palabra De ánimo y de aliento Es la verdad De la palabra Nunca los voy a dejar solos Yo estaré con ustedes Todos los días Emanuel es que Dios con nosotros El Espíritu Santo Ha venido a morar En nosotros Por eso recibe El bautismo En el Espíritu Santo Comience a hablar En nuevas lenguas Es para todos Sea lleno Del Espíritu Santo Yo le aseguro Que nunca se va a sentir Solo Yo estoy maravillado Porque para mí Este tiempo De confinamiento Pues es igual Que todos los días Para mí La verdad No estoy confinado Porque es mi ejercicio diario Estar ahí Solo Leyendo la palabra Estudiando Y bueno Ahora no tengo tanto tiempo La verdad Porque entonces ahora Hay consejerías Y ahí por chat Y por internet Y el culto de la mañana Después del culto de la mañana Ahí me quedo revisando Y hablando con la gente Y por la noche Otra vez Revisando y hablando con la gente Y aquí venimos Con el pastor Ludo Y transmitimos Y bueno Es buen tiempo Pero el Señor Siempre ha estado con nosotros No necesitamos Si necesitamos No necesitamos Si necesitamos Esa es la dualidad De la vida de fe Necesitamos de la congregación De los santos Pero en nosotros Mora El Espíritu Santo Entonces nunca Hemos estado solos Pablo le está diciendo aquí A la iglesia de Corinto Que ellos están Haciendo mal El culto O sea Dice Porque no se están congregando Para lo mejor Sino para qué Para lo peor Antes la congregación Está siendo Sinagoga de Satanás O sea Reunión de malvados Sabe que a mí me impactó Que empezaron a venir Los hermanos venezolanos Ellos limpian aquí cerca Los vidrios Aquí en la En la suba De eso viven De recoger plata Limpiando los vidrios Y una persona Y una persona De la iglesia Les predicó El evangelio Y los ganó Para Cristo Y empezaron A congregarse En la iglesia Usted sabe Que una persona Que tiene necesidad Del diario Que deje Dos horas O tres horas De trabajar Para poder venir A congregarse Yo le quiero decir Para mí ellos son Incienso Para mí ellos son Olor fragante Como lo son Los discapacitados Como lo son La comunidad De los sordos Como lo son Los que traen A los perros Como son Los que vienen Enguallabados Después de haber pasado Una noche de rumba Y sin embargo Por encima De ellos mismos Por encima De su maldad Vienen a buscar Al Señor Porque saben Quien es el que Tienen para ellos El que tiene dificultad El que es difícil El que tiene TOC El que no soporta A los hermanos Y por encima De eso es capaz De vencer Su problema psicológico Y reunirse En la congregación De los santos Porque sabe Sabe Que el que se ha levantado Esta mañana Por encima De su enfermedad Por encima De su cansancio Por encima De su sopor Y ha vencido Y se está conectando Se entiende Que es precioso Que es Para el Señor Son trofeos De su gracia Coronas De su misericordia Galardones Dones Son preciosos Son preciosos Es como si la iglesia Estuviera construida Ahora si va a entender Lo que dice Apocalipsis Con carbuncle Onise Crisopanto Berelio Amatista Esmeralda Perlas Oro ¿Entienden? ¿Por qué? Porque somos joyas Rescatadas Del barrio Y esos hermanos Venezolanos venían Y se hacían allá Al fondo Y hay gente Que no se acerca Ni a saludarlos Porque es que Huelen feo Dijeron Aquí están trabajando ¿A usted qué huele? Cuéntenme ¿Usted qué huele Cuando suda? ¿Usted huele a rosas? ¿A qué huelen Sus flatulencias? ¿A rosas? No Las flatulencias De todos Huelen a feo Y cuando sudamos Todos tenemos Nuestro almiscle O usted huele Diferente También usted huele Feo Pero usted entiende Que para el Señor No olemos feo Usted entiende Que para el Señor Somos qué Olor Fragante Sacrificio Vivo Incienso Para él Que nosotros No podemos rechazar Al contrario Cuando usted huele feo Huele como huele El Señor Diga Él es incienso Algunos son más incienso Que otros ¿Sí? Pero usted entiende Yo no estoy hablando Poéticamente Entienda Es lo que dice la palabra Nosotros somos Olor flagrante Somos aceptos En el amado Y entre más Difícil Hubiera sido Que nosotros Hubiéramos llegado A sus pies Eso es una trompada Más contundente Para Satanás Y ese hermano Es más precioso Por eso A los más difíciles Toca Soportarlos más Quererlos más Y cuidarlos más Pero también Tenemos que cuidar Que los más difíciles No estén siendo Piedra de tropiezo Con los otros hermanos Bueno Ahora no hay problema Usted está en su casa No Si hay problema Porque si usted Solamente está tomando El culto Como una cuestión personal Usted está equivocado Ahora Tenemos que ser Más Iglesia Ahora nos toca Esforzarnos más Usted está feliz Porque usted Está ahora En el cubículo De cristal Y nadie me toca Nadie me mira Nadie me saluda Nadie me molesta Nadie carraspea A mi lado Nadie le pega Patadas a mi asiento Nadie huele feo A mi lado Nadie me mira No me toca saludar A nadie Ahora si soy feliz Con mi gato Bueno Con mi perro Bueno Con mis cucarachas Bueno Con mis pulgas Bueno Con mis virus ¿Qué hace para sacar Los virus del templo santo Viejo? Gárgaras de sal Gárgaras de sal Entiende Que ahora nos toca Hacer más iglesia Ahora nos toca Esforzarnos Para tener la comunión Con los santos Por eso le digo Mire Satanás Envió Una corriente Para atrapar A la mujer Pero Dios Abrió la boca De la tierra Y tragó Esa corriente Las armas Forjadas Contra nosotros Ha sido Convertidas En instrumentos De labranza Y de arado Se lo he dicho Ahora los pastores Que decían El Facebook El del diablo Los espero Que se conecten Hermanos Ah Ahora si Entiende Esa maravilla Que nosotros Estamos Con las mismas Armas del enemigo Deshaciendo Las obras En este momento Hay más personas Conectadas Que en todos Los cultos Que hemos tenido Porque tenemos 464 conexiones Por YouTube Y tenemos Más de 100 ¿Cuántas tenemos Por Facebook Live? Tenemos más Sin contar Las reposteos Porque la gente Que comparte Los posts Están contándose En el contador De ellos No en el contador Nuestro Ellos se convirtieron En coronas de ellos Y no nuestras ¿Cuántos hay en Facebook? 105 De modo que Habemos 569 conexiones Multiplique mínimo Por 2 Porque el que está A su lado Ahora es la iglesia Con usted Por eso no puede Haber divisiones Entre ustedes Hoy Hoy en la santa cena Antes de tomar la cena A la persona Que está a su lado Denle un beso Abráselo Dígale perdóneme Dígale Sanemos Dígale restauremos Con los hijos Sane el corazón De sus hijos Los hijos Con los padres Quiten toda raíz De amargura Hagamos la comunión ¿Entiende Por qué le dicen A la santa cena La comunión? ¿Entiende por qué Le dicen la comunión? Porque es la relación Que se establece Entonces nosotros Ahora por las redes Podemos conectar A más personas Tener más relación Con más personas Yo le estoy contando Que el viernes Envíe más de Cinco mil Mensajes Por Whatsapp Casi se me acaba el dedo Empezó a dar tendinitis Y aquí Ya me estaba Tengo que empezar a manejar La mano izquierda Ahí porque ya No aguantaba Pero hasta que no llegaba Al final Yo no sé por qué Tengo tantos contactos Y le daba Y le daba Y le daba Y hay gente que me respondía ¿Usted quién es? Gay No sé qué Y yo Ay no bueno Borrar, borrar Perdón, perdón Es que lo tengo en mis contactos Qué pena Y borraba ¿Sí? Pero cumplí la labor Yo les dije Es el tiempo de predicar Es el tiempo de hacer la obra Estos se estaban congregando No para lo bueno Y uno piensa Pero es imposible Que alguien se congregue Para lo malo No, no es imposible Porque cuando la gente No está entendiendo Qué es la iglesia Se está congregando Para lo peor No sé cómo dice otra versión Si alguien tiene Hay varias versiones Daniel busqué una bien rara Tayanas busca otra Tania busca otra bien rara Paola busca otra bien rara Paol, pastor John busca otra bien rara Dani busca otra bien rara Ludo busca otra bien rara Raúl que está cumpliendo años Feliz cumpleaños Raúl Dios te bendiga Es el mejor cumpleaños de tu vida Sacrificándose contra el coronavirus Por el Señor ¿Cómo dicen en la nueva traducción viviente Pastor John? Hay algo de lo que no puedo felicitarlos Y son las reuniones que ustedes tienen En vez de serles de ayuda Los perjudican Sí, los perjudica Se entiende que hay gente Que viene a congregarse Está perjudicándole Vamos a ver por qué Paola, tú ¿Qué versión tienes? La PDT Dice Ahora bien Con lo que ahora les voy a decir No los felicito Ya que sus reuniones Les causan más daño Que ayuda Oiga, las reuniones Les están causando daño Bueno, se lo voy a adelantar Le voy a hacer el spoiler Si usted no está siendo iglesia Como debe ser Dice la escritura Versículo 30 Por lo cual hay muchos ¿Qué? Enfermos Y debilitados entre vosotros Y muchos están muriendo Wow ¿Sabe qué? Porque el Señor No perdonará Al que menosprecie La iglesia del Señor Al que dañe la iglesia Usted no me cree Pero lo está leyendo En la Biblia Y no me cree Yo qué puedo hacer Pero mire Mire conmigo Creo que es Segunda de Corintios O Primera de Corintios En Primera de Corintios Capítulo 3 Versículo 16 y 17 Está hablando De la congregación De los santos Y está hablando De los pleitos Y las divisiones Y los líos Versículo 16 y 17 Si alguien quiere leer Tania En tu En tu Ustedes deberían saber Que son El templo de Dios Y el Espíritu de Dios Vive en ustedes Aquel que destruya El templo de Dios Será destruido Por Dios El templo de Dios Es santo Pero eso Por eso ustedes También son santos Aquí está hablando No del cuerpo Del cuerpo personal Aquí está hablando De la iglesia Primera de Corintios Es una maravilla De carta de Pablo El que destruya La iglesia El que cause división El que dañe La iglesia El que se atreva A levantar La mano Contra la iglesia Se está metiendo En un problema Con el Señor Porque el Señor Si alguno Destruye El templo de Dios ¿Qué? Dios lo destruirá Y aquí está hablando Exactamente lo mismo Usted se está reuniendo Ni siquiera para lo bueno Se está reuniendo Es para causarse A sí mismo detrimento Porque no está entendiendo No está discerniendo Mire, ahora tan fácil En internet Salude Ahí en el chat Coloque hola Y un corazoncito Ah, no es que yo no puedo No me lo deja el chat Es porque no se ha suscrito A Gmail Tiene que abrir una cuenta En Gmail Para al menos mandar Un corazoncito Claro, eso es para que Cuando usted sea Ya la bestia Comience a perseguir A la iglesia Usted lo ubiquen Así de rápido Y lo maten rápido Mejor, ¿no? Tiene que venir La persecución de la iglesia Todavía no es el fin Hermano Ni siquiera se asuste Esto va a pasar Van a haber después Más cosas Pero esto va a pasar Todavía no es el fin O de pronto es el fin No sé No me atrevo a hablar Como profeta Porque hace cinco meses Estaba diciendo Llegará el momento En que no podremos Congregarnos Y a los cinco meses Ya no nos podemos Congregar Físicamente Profeta El señor Me dio esa palabra No, no, no Es porque uno entiende Más o menos Cómo es la cosa Bueno Entonces entiende Que si usted No está estimando El ser iglesia Oiga Mande un saludito Es mezquino Hasta con un saludito Por internet Es mezquino Para mandar un memito Un meme ahí Un emoticoncillo Ahí Mande un corazoncito Al menos Un abracito virtual Un perrito Ahí saltando Pero manifiestes hermano Como iglesia Y salude a los hermanos Y por el interno Si ve que alguien Está desanimado Anímelo Dame tu correo No, no Dame tu correo Para gallinacearte Y para echarte los perros No Para ser iglesia Para tener la comunión Unos con otros Dice En primer lugar Cuando reunís Como iglesia Ojo Aquí está hablando De una reunión especial No está hablando De una reunión normal Yo sé que Hay grupos de la iglesia Que se reúnen Para compartir Para celebrar cumpleaños Para partir un quequito Una torta Para ver una película Para Ok Eso está bien Pero eso no es reunirse Como iglesia Reunirse como iglesia Aquí está hablando De rendir El culto Si Por eso no sé Si hoy está usted Ahí en la cama Con lagañas Y desayunando Mientras ve esto Como un programa De televisión Viejo Eso no es congregarse O sea Es una actitud Es una cuestión De saber Ay señor Tú eres lo más importante Tengo que estar Despierto Despabilado Con todo mi ser Con todo mi sentido Tengo que estar animado Tengo que estar Bien ¿Por qué? Porque estoy reunido Como iglesia Oigo que hay entre vosotros Divisiones Y en parte lo creo Porque es preciso Que entre vosotros Haya ¿qué? Disensiones O disputas O divisiones Para que se haga manifiesto Entre vosotros Los que son aprobados Claro La gente que causa División La gente que está Dañando a la iglesia Las cabras Lo único que está sirviendo Eso es para mostrar Quién realmente Tiene la fe Y bueno Uno tiene que Pues cuidar un poco La iglesia Y orar por ellos también Clamar para que ellos Tengan otra vez la comunión Clamar para que ellos Sean restaurados Yo hoy gracias a Dios Que este tiempo Está sirviendo para Restaurar muchas relaciones En la iglesia Gente que no haya vuelto A comunicarse con la iglesia Que no tenía la relación Ahora se está relacionando Otra vez con nosotros Y gente se está conociendo Hermanos que nunca Se han conocido Ay ¿Usted quién es? Yo era la que me sentaba Allá al otro lado Ay que bueno Cuando por eso Reunís vosotros Esto no es para comer La cena del Señor O sea fíjese Comer Realizar un compartir Como dicen algunos cristianos Tener una comida No es la cena del Señor Sino la cena del Señor Es el acto Que nosotros hacemos Para recordar La obra de Cristo Comer el pan Y beber la copa Porque así lo ordenó El Señor Si el Señor Hubiera dicho Cuando se reúnan Y se hagan cachumbitos Pues nos haríamos cachumbitos Háganse cachumbos Unos a otros Entonces bueno Vamos a celebrar Los cachumbos del Señor Y ahí No, el Señor Le hubiera placido decir Bueno cuando estén Conmigo Pues lávense la cara Entonces bueno Bueno vamos a lavarnos la cara Vamos a hacer el lavamiento Del Señor Y nos lavaríamos la cara Pero el Señor dijo Que no Que la forma de recordar Su obra Era tomando la copa Y comiendo el pan ¿Por qué? Porque la copa Representa La sangre Que Jesús derramó Por su hermano Y por usted Quiere decir El valor El valor precioso Que tiene su hermano Por eso son dos O tres Reunidos en mi nombre No se puede ser cristiano solo ¿Entiende? Forever a Lord Forever a Lord Es una expresión en inglés De un meme Que es una persona Que siempre está solo Que no quiere reunirse con nadie No, no puede No puede Es que la vez pasada Dije loser Y no se entendió Loser Esto es una L De loser Que es la palabra en inglés Que significa perdedor Satanás Es loser No es así Sino así Ah hizo la seña del diablo No, esta es la seña del diablo Es esta Y es buena Porque significa ¿Sabe qué? Le recordamos Perdedor Perdedor Bueno Forever a Lord Forever a Lord Es que está solo No, no puede ser Forever a Lord Hermano Usted tiene que entender Que la sangre de Cristo Miren que su hermano Es precioso Precioso es Precioso Y entre más Indigno hubiera sido Mejor dicho Ese ladrón Que está al lado De Jesús Es precioso Es una joya En las manos De Jesús Es un diamante Que el Señor rescató El que era Un malvado Un asesino Un sicario Un Es precioso También usted Que es bueno Pues también es precioso Si, pero no tanto Es más el malvado Más precioso Usted entiende Cómo funciona el Señor Diferente a lo que nosotros Estamos pensando Nosotros somos Coronas De su gracia Porque es preciso Que entre vosotros Haya disensiones Para ver quién es cristiano Eso es lo que aprueba Realmente quién es cristiano Cristiano no es el que viene Juiciosito aquí Con toda la parafernalia Y Santo Oh, aleluya hermano Si, el Señor te bendiga Oh, gloria a Dios No El que es cristiano Cristiano es el que Hermano Y El que hubo Y somos compadres Ahí Aunque huele a feo Usted Y el hermano Usted también huele feo Nadie se lo ha dicho Usted también huele feo Aunque se eche perfume Esta noche Quítese las medias Y huélalas A ver a qué le huele A rosas Entiende que ante el Señor Nadie huele feo Todos somos olor fragante En Cristo Jesús Somos incienso De su gracia Entonces esta gente Lo que hacía era Que en lugar de entender Para qué era la congregación Para qué era el culto Lo estaban tomando Como una ocasión Para Para satisfacer Sus deseos Yo le he contado Aquí en la iglesia Hay gente que se ha congregado Para estafar a los hermanos Para robarles plata Hay hermanos Que se han congregado Para abusar De los otros Para tener relaciones Ilícitas Para aprovecharse Para hacer las cosas Más horrorosos Para hacer política Bueno Dice el versículo 30 Estarán enfermos Debilitados Y van a morir Esta es la palabra Esto no es un juego Por eso Pablo Está diciendo Sabe que les hago Una advertencia Pasaríamos la institución De la sangre del Señor Porque el Señor Que dice en la institución Que Él derramó La sangre por nosotros Bueno miremos Hebreos un momento Capítulo Hebreos es una maravilla El libro Yo quiero terminar pronto Pronto Isaías Para copiarme El pastor John Que ya predicó Hebreos En 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 Pero yo quiero Predicar Hebreos Entonces por eso estoy corriendo En Isaías Para terminar rápido Isaías Hebreos capítulo 10 Versículo 12 En adelante Pero Cristo Habiendo ofrecido Una vez Y para siempre Un solo sacrificio Por los pecados Se ha sentado A la diestra De Dios De ahí en adelante Esperando hasta que Sus enemigos Se han puesto Por estrado De sus pies Cuando dice Que los enemigos Puestos por estrado De sus pies No se olvide de eso Porque lo vamos a hablar Ahorita Cuando hablemos De la iglesia Está esperando Que sus enemigos Sean puestos ¿Quién está colocando? Le voy a hacerle spoiler Otra vez Porque eso se me olvida ¿Quién está colocando A los enemigos Por estrado De los pies del Señor? La iglesia La iglesia Deshaciendo las obras Del diablo Ya lo vamos a ver En Efesios 2 Nosotros estamos Completando La obra de Cristo Venciendo al enemigo Cada vez que rescatamos A un hermano Cada vez que despojamos Un bien de Satanás Estamos deshaciendo Las obras del diablo Y estamos colocando Al enemigo Debajo de los pies De la iglesia Estamos asaltando Los bienes del enemigo Por eso es tan precioso Pero usted después De que gana El hermano Lo patea Y lo saca corriendo Ahí Bueno Versículo 30 Por lo cual Hay muchos enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos duermen Entienda que le estoy Haciendo una advertencia Porque esta porción Tiene un tono De advertencia De cuidado De pilas Es una advertencia seria De Pablo a la iglesia Dice Porque con una sola ofrenda Estoy leyendo hebreos Hizo perfectos Para siempre A los santificados Mira el que está al lado Otra vez Ahora si puedo decir eso Desde la página Desde internet Entiende En primer lugar El que está al lado Es su casa Mire Dios le quitó todo Le dejó solamente El que está al lado Para mostrarle Quien es su verdadera familia Pero ese que está al lado Es santo Y es Pero yo sé que es Difícil creer Pero es santo Bueno Mírese al espejo Está bien No mire al del lado Aunque le parezca Muy difícil Usted es Santo Y es perfecto Usted 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 que huele a feo Es santo Y es perfecto Usted con todos sus errores Usted con sus dificultades Usted con sus luchas Usted con todo lo que Usted conoce su corazón Y aún lo que no conoce Porque no es que el corazón De nosotros es malvado Y no sabemos cuánto Solamente cuando estamos En la prueba Es que sabemos Cómo es el corazón Pero usted con ese corazón Pero usted con ese corazón Malo Es santo Y es que Perfecto Dice Dice Y nos lo atestigua Lo mismo el Espíritu Santo Porque después de haber dicho Este es el pacto Que haré con ellos Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes En sus corazones Y en sus mentes Las escribiré Y añade Y nunca más Me acordaré De sus pecados Y transgresiones Pues donde hay remisión Donde estos son quitados No hay más ofrenda Por el pecado Así que hermanos Teniendo libertad Usted entiende Que es lo que nos da La sangre Y el cuerpo Y el pan Y la carne Y la copa Y el vino ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que estamos recordando Hoy con la Santa Cena? Que tenemos libertad ¿Quién? El que está a su lado Es precioso Y usted Y usted también Como le es tan difícil Pensar en su hermano Piense en usted Y después de pensar en usted Entonces piense Usted en su hermano ¿Cómo le gustaría a usted Que lo trataran? ¿Cómo le gustaría a usted Que lo amaran? Y entonces en lugar De estar esperando Que lo amen Ese es el problema nuestro Que estamos esperando Es en recibir y no en dar En lugar de esperando Que lo amen ¿Usted qué? Ame Como le gustaría Que a usted lo amaran Trate Como le gustaría Que a usted le trataran Si usted estuviera solo Y no tuviera quien le llamara Ay estoy solo Y nadie me llama Viejo pues llame Pues usted llame Hoy en día El whatsapp No lo cobran por minutos Llame usted Mande el memito usted Salude usted Nadie me saludó en el chat No fregues Porque usted no saludo Salude usted Mande el memito usted Mande usted El emoticón El abracito El besito Al menos Sea iglesia Dice Pues donde Hay remisión de estos No hay más ofrenda Por el pecado Así que hermanos Teniendo libertad Para entrar en el lugar Santísimo ¿Por qué? Por la sangre de Cristo Por el camino nuevo Y vivo Que él nos abrió A través del velo Esto es de su carne El pan Y en la copa Acerquémonos con corazón Sincero En plena certidumbre de fe Purificados los corazones De mala conciencia Y lavados los cuerpos Con agua pura Mantengamos firme Sin fluctuar La profesión De nuestra esperanza Porque fiel Es el que prometió Y consideremos ¿Qué? ¿Se da cuenta Que es lo mismo? Consideremos Unos a otros Para estimularnos Al amor Y a las buenas obras No dejando De conectarnos Perdón De congregarnos Nos va a tocar Cambiar la Biblia No dejando De conectarnos Como algunos Tienen por costumbre Sino exhortándoos Y tanto más Cuanto veis Que aquel día se acerca Porque si pecaremos Voluntariamente Después de haber recibido El conocimiento De la verdad Ya no queda más Sacrificio por los pecados Sino una horrenda Expectación de juicio Y de amor de fuego Que ha de devorar A los adversarios Volvamos a la palabra De que estamos viendo En primera de Corintios Entonces dice Después de manera Versículo 27 Está Ahí hice todo El aporte Del 23 al 26 Que es la cena del Señor Pero después dice De manera que cualquiera Que comiera este pan O bebiere de esta copa Del Señor Indignamente ¿Qué significa entonces Tomar La cena del Señor Indignamente? Es que no está discerniendo No está entendiendo Que es Este tiempo Que es la comunión Con los santos Porque ellos Estaban Separando Estaban Viviendo Estaban teniendo Este sí Y este no Este huele feo Y este huele rico Yo saludo Yo saludo solamente A las bonitas Y a las feas No las saludo Yo saludo a los que tienen dinero Y a los pobres no O saludo solamente A los pobres Y a los ricos no O saludo solamente A las feas Y a las bonitas no O saludo a los que traen perro O no saludo a los que traen perro A quien tiene que Amar Bendecir Exhortar Animar Abrazar Besar Tener la comunión A toda la iglesia A toda la iglesia No puede haber Satanás Diablo significa El que separa El que divide Por eso Jesús le dirá Que hay muchos Malvados Hay muchos Diablos Entre vosotros Por eso a Judas Le dijo Que Diablo A Pedro El hijo fue Satanás Pero a A Judas Le dijo Hijo del diablo Diablo No suele que uno de vosotros Es diablo O sea El que se separa Sigamos Dice Por tanto Pruevese cada uno A sí mismo Bueno Esto no es Estoy viendo De manera que cualquiera Que comiera este pan O hubiera esta copa Del señor Indignamente Saben que dicen En algunas iglesias Que es los que No entienden Que son los que No Los que comen La copa Y el pan Con pecado Ay hermano Quien es más tonto El que piensa Que no tiene pecado O el que No come Porque cree Que el pecado Es lo que lo separa Dice la Biblia Que el que dice Que no peca Es mentiroso Y está siendo Mentiroso a Dios Y el que Cree que no es Digno de comer Porque es pecador Entonces no ha entendido La salvación El señor pagó Por nuestro pecado Pero aquí no está Hablando de eso Aquí lo que está Hablando de comer Indignamente Es no entender Que mi hermano Ojo Mi hermano Fue comprado Con la sangre De Jesús Por lo tanto Es precioso Y yo tengo Que amarlo Entiende que eso Es lo que está Hablando de comer La cena Indignamente Por eso dice Desde el versículo 17 Tiene que leer Dice porque el que come Y bebe indignamente Sin entender Sin discernir Que El cuerpo del Señor ¿Cuál es el cuerpo del Señor? Mire conmigo Efesios Capítulo 2 ¿Se acuerda que le dije Que íbamos a leer Efesios? Usted estaba feliz Pero se me había olvidado No Efesios Capítulo 2 Versículo Es que es tan bueno Esta porción Que no sé Desde donde Leamos desde el versículo 11 No sé aquí Desde donde lo tenía Efesios 2 Yo tenía desde Leamos desde Efesios Desde el capítulo 11 Dice Por tanto acordaos Que en otro tiempo Vosotros y los gentiles Aquí él está hablando A unos judíos Dice Por tanto acordaos Que en otro tiempo Vosotros No perdón Estoy hablando de los gentiles Vosotros los gentiles En cuanto a la carne Erais llamado Incircuncisión Por la llamada Circuncisión Hecha con mano en la carne En aquel tiempo Estabais sin Cristos Alejados de la ciudadanía De Israel Ajenos a los pactos De la promesa Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros Que en otro tiempo Estabais lejos Habéis sido hechos cercanos ¿Por qué? Por las Entiende que su hermano Es cercano Es por la sangre De Cristo Porque él es nuestra paz Que de ambos pueblos Hizo uno Derribando la pared Intermedia de separación ¿Cuál era la pared? Ya lo leímos en Hebreos Su cuerpo fue abierto Fue rota la pared Ya no hay separación Aboliendo en su carne Las enemistades La ley de los mandamientos Expresados en ordenanzas Ojo A los que quieren Volverse otra vez judíos Aunque sean chipchas Aunque sean Indígenas Colombianos Pero quieren ser judíos No puede ser judío Hermano Usted nació Gentil Lo siento Aunque esculque Su árbol genealógico Se le nota en la cara Usted es judío No tiene sino lo malvado Perdón No todos los judíos Son malvados Judíos que son muy lindos El Señor es judío Estoy hablando Ay estoy molestando Pero es porque Quiero que usted Vuelva a la fe Quiero que usted Se regenere hermano Quiero que usted Crea la palabra Lea el libro de los gálatas Ya no hay separación Ya no hay judíos Ni gentiles Ahora todos somos De Cristo Por eso dice aquí Aboliendo en su carne Eso es el pan No tome la cena Si usted no cree esto Aboliendo en su carne Las enemistades La ley de los mandamientos Expresados en ordenanzas Para crear en sí mismo De los dos Un solo y nuevo hombre Haciendo la paz Y mediante la cruz Reconciliar con Dios A ambos en un solo cuerpo Matando en ella Las enemistades Y vino y anunció Las buenas nuevas De paz a vosotros Que estaba ahí lejos Y a los que estaban cerca Porque por medio de él Los unos y los otros Tenemos que Entrar Por un mismo espíritu Al padre Entiende que ya no es por la ley Ahora es por el espíritu Eso es lo que dice Gálatas Y esa es la única entrada No hay otra entrada No hay otra puerta Le toca hermano Entrar por Jesús Aunque no quiera Aunque quiera ser más santo Aunque quiera ser más lindo Aunque quiera ser más especial Porque todos queremos ser Más especiales Que los demás Pero eso es problema De la autoestima Y de las De los correazos Que le pegaron Demasiados cuando era chiquito O que no le pegaron Son traumas De su niñez Déjese sanar por Cristo Deje las bobadas Y la vanidad Deje las raíces De amargura Deje esas tonterías Llévelos a los pies de Cristo Y vuélvase lindo Como Barney Y abrace a todos Así que ya no sois Extranjeros Ni advenedizos Sino conciudadanos De los santos Miembros de la familia De Dios Edificados sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas El edificio de Dios El templo de Dios Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien todo el edificio Bien coordinado Va creciendo Para ser un templo santo En el Señor En quien vosotros También sois juntamente Edificados para morada De Dios En el Espíritu Pero mentiras Ese no era el versículo Ya sé por qué era Pero sirvió Pero mire ahora El capítulo 1 El versículo 20 19 Y cuál es la supereminente Grandeza de su poder Estamos leyendo Efesios 1 19 Para con nosotros Los que creemos Según la operación Del poder de su fuerza La cual operó en Cristo Resucitándole De los muertos Sentándole a su diestra En los lugares celestiales Ay el cielo No es aquí hermano Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio por cabeza Sobre todas las cosas ¿A quién? A la iglesia La cual es su cuerpo La plenitud de aquel Que lo llena Todo Entiende cómo somete Las cosas debajo De sus pies Por medio de la iglesia Le pisa la cabeza A Satanás Su hermano Es un trofeo De la gracia Que fue rescatado De las tinieblas De las garras De Satanás Y ahora es llevado Al cuerpo de Cristo Es bautizado En el cuerpo de Cristo Y eso lo celebramos Por medio de la cena Del Señor ¿No entendió? Si usted no entiende eso Usted está comiendo Y bebiendo Juicio para usted No está entendiendo Que su hermano Fue rescatado Por la sangre de Jesús Y que es precioso Y que somos iglesia Ahora somos Más iglesia Ahora somos Más iglesia El culto santo Es el culto Que entiende eso No el culto Que tiene todos Los pasos adecuados Y me encanta Que ahora estamos Destruyendo todo eso Y lo vamos a destruir más Vamos a destruir Toda nuestra liturgia Santa de palabra viva Y vamos a renovar todo Porque el Señor Lo está haciendo No nosotros El Señor Lo está destruyendo No es por nuestro parecer El Señor Lo está haciendo Dice Porque el que come Y vive indignamente Sin discernir el cuerpo Del Señor Juicio come Y bebe para sí Por lo cual Hay muchos enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos duermen Si pues nos examinamos A nosotros mismos No seríamos juzgados Más siendo juzgados Somos castigados Por el Señor Para que no seamos Condenados Usted entiende Que el Señor Castiga a la iglesia Es para que la iglesia No se condene Para que no se pierda Hermano Usted está siendo castigado Pero ni así Quiere doblar la serviz Ni así Tan rebelde Tan rebelde Ni así Quiere doblar la cabeza Estamos siendo castigados Para que no nos perdamos Con el mundo Así que hermanos míos Cuando reuníes a comer Esperados unos a otros Ojo Aquí cuando dice esperados Unos a otros No es que entonces Todos cojan el pan Y esperen a que todos Tengan el pan Y ahí no entienden Ahí no entienden Ahora sí Vamos a esperarnos Unos a otros Ahora sí comamos Todos del pan Y no está hablando De eso Esperarse unos a otros En el contexto Que está hablando Es entender Que este hermano Fue comprado Con la sangre de Jesús Y es valioso Y él es el cuerpo De Cristo El cuerpo de Cristo No es el pedazo De pan Con el cual Estamos recordando El cuerpo de Cristo Es su hermano Que fue comprado Con la sangre del Señor Si alguno tuviera hambre Coma en la casa Para que no reunáis Para juicio Las demás cosas Las pondré en orden Cuando yo ponga Vamos a tomar La cena del Señor En primer lugar En primer lugar No piensa en su hermano Se la voy a colocar Más fácil a usted Que su ego Le molesta un poquito En primer lugar Piensa en usted Usted es un trofeo De la gracia De Dios Usted estaba perdido Lo que usted no sabía Era el valor Que usted tiene para Dios Usted es la perla De gran precio Usted es la moneda Extraviada Y él que hizo Dejó todo Para rescatarnos Miren lo que está Haciendo el Señor Ahora Está haciendo que nosotros Dejemos todo Para volvernos a él Pero Dios dejó todo Para rescatarlo Para salvarlo Para limpiarlo Para lavarlo Para ponerlo Para llamarlo hijo Para no avergonzarse De llamarlo hijo Entonces usted es precioso Para él Pero ojo Como usted es precioso Para él Sépalo Ahora si piensa en el otro Su hermano es precioso Para usted Por eso el mandamiento es Ame al otro Como se ama a quien ¿Entendió ahora el mandamiento? ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? ¿De verdad lo entendió? Entienda que ese hermano Vale Para Dios Lo que usted vale Para Dios Y lo que usted vale Para Dios Sabe que es La sangre De su hijo Jesucristo De tal manera Nos amó Que dio a su hijo En rescate Por mi pecado Y por el pecado De Pablo Y eso nos une Fraternalmente La sangre De Jesús Vamos a celebrar La cena Del Señor Vamos a orar Padre Celestial Estamos tan agradecidos Contigo Jesús No hay palabras No hay palabras Cuando lo vemos En nosotros mismos Pues lo agradecemos Con nuestro corazón Y con nuestros intestinos Te decimos Gracias por rescatar Que tengamos La misma pasión Cuando lo vemos En el hermano Del lado Gracias por rescatar A Paola Jesús Gracias por salvar Su vida Y la de sus hijos Señor Gracias por salvar La vida de Abraham Señor Gracias por salvar La vida de Dana Señor Gracias por salvar La vida de Zoe Gracias por salvar La vida de su padre De Dani Señor Gracias por la vida De Dani Gracias 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 por la vida De Raúl Señor Gracias Es un trofeo De tu gracia Él estaba perdido Y tú lo salvaste Gracias por la vida Señor De Lugo Señor Gracias 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 Jesús Gracias por la vida Del pastor John Señor Gracias por la vida De John Señor Gracias 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 Tú lo salvaste Gracias por la vida De Paola Jesús Tú la rescataste Tú la rescataste Gracias Muchas gracias Gracias por la vida De Tania Señor Tú la trajiste Del otro lado Del mundo Para hablarle De ti Jesús Mira lo que hiciste Gracias 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 por la vida De Alejo Señor Gracias Jesús Es precioso Es precioso Señor Gracias por mi vida Jesús Yo no tengo palabras Para decirte Gracias Jesús Gracias 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 Jesús Gracias Santo Gracias 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 por tu iglesia Jesús Gracias por cada persona Cada persona Que tú has traído Cristo Cada uno Aunque se haya apartado Gracias Tráelos de nuevo Son preciosos Para ti Perdónanos Las veces Que nosotros Hemos Sido piedra De tropiezo Para los hermanos Mi padre Perdónanos Perdónanos Cristo Perdónanos Ayúdanos A ser iglesia En este tiempo Jesús Los que están solos Ayúdanos Ayúdanos A llamarlos A tener cuidado De ellos A animarlos A exhortarlos Gracias por los más débiles Señor Porque los podemos cubrir Con más delicadeza Gracias por los fuertes Porque sostienen tu iglesia Gracias por los que Tienen el corazón Para pastorear Gracias por los que tienen El corazón Para enseñar Gracias por los que tienen El corazón Para abrir nuevas obras Gracias por los que tienen El corazón Para exhortar Como profetas Gracias por los que tienen El corazón Señor Para evangelizar Cristo Gracias 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 Jesús Nosotros tomamos Ese vino Esa copa Ese jugo de uva Ese refresco No porque sea refresco O jugo de uva Eso no lo hace santo Señor Lo que lo hace santo Es recordar La obra que hiciste Por nosotros Y por nuestros hermanos Y gracias Gracias porque Comemos ese pan No importa Si tiene levadura O no O si es arepa O si es torta de maíz Lo importante Es que nos recuerda Que tu cuerpo Es tu iglesia Jesús Y que todo tu cuerpo Se pueda acercar Voluntariamente Ante ti Como si nunca Hubiera pecado Nos gozamos De tomar esta cena En el nombre de Jesús Amén Allí en su casa Tomé la cena Y si no tiene la cena Y no la preparó No importa Ya entendió Que la cena Es abrazar A su hermano Y darle gracias A Dios Por la vida Entonces vamos A tomar la cena En el nombre de Jesús Yoran Yo vengo a servir Aquí la cena Echazo a él Dios de mi corazón En ti encontré En ti encontré Mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado Es cautivado Por tu amor Entonces ahora vamos a tomar Una copa y se la vamos a ofrecer a un hermano De tu gran amor Y le vamos a decir Que él es precioso Que él es precioso Vamos a decirle que él es precioso Porque él es precioso Él es precioso Y nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Mi salvador Mi salvador Jesús Aleluya 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 ¿A quién le vas a decir Pau que es precioso? Dale a alguien Diciéndole que es precioso Aleluya 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 Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparado Amén, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador. Amén.